Hola, buenos días. Ya es buenas tardes, porque son ya las 2 menos 5. No iba a grabar hoy, pero mi niño está ahí, me está quemando las ramas y las cosas del patio. Os lo voy a enseñar, pero sin que se entere. ¡Venga! ¡Qué mala sos! ¡Soy muy mala! Bueno, hoy os voy a enseñar las compras que he hecho, que no las voy a sacar, vamos, las voy a sacar aquí. Y yo voy a decidir al Mercadona. He comprado el mueble y este que suelo comprar yo. He comprado estas aceitunas que valían a 2 euros y traen 6 latas. He comprado el vinagre, este que no falte, porque este yo se lo he hecho a la lavadora. Aparte de limpiarme la lavadora de la cal, pues me deja la ropa más limpia. ¡Uy, la Coca-Cola! He traído también de este, el yogur este de bebible, que es el que he tomado a mi niño. Este chicle. A ver los precios. Los precios, están como siempre, ni han bajado ni han subido. Esta carne para los perros, no le hace mucha gracia. A ellos lo que les gusta comer son amondelló y cosas de esas, pero yo no les doy. Y también he comprado mi yogur, mi densia. Está todo al mismo precio, ni han bajado ni han subido. He comprado de estos batidos, de fruta y verdura, a unos 60 hasta los batidos. Y he comprado el serrín, que yo lo utilizo cuando se hace pipí los perros. Pues luego el hecho serrín, lo empapa y luego ya lo friego. Porque si no, si lo utilizo, si friego, por ejemplo, el pipí con el agua, lo que hace es esparcir más el olor. Lo que hago es, primero el hecho serrín y luego no gano para serrín. Bueno, luego, vamos a ver, he traído más compras, he traído la barra del pan, la de, la mayonesa. Hola. Hola, ¿ya has terminado? Por ocho. Pues muy bien. ¿Esto está un día de... ¿De dorado? ¿No está bien? ¿Y la ramita? ¿Eh? ¿Y la ramita? ¿Y la ramita de la marita? No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pan para la torrija, que la vamos a hacer. Unos... Unos huevos sorpresa. Otro batido, ya me lo tengo bebido. La salchicha para mis perritos. Coco, que voy a hacer una galletita de coco. Manteca de cerdo, también para las galletitas de coco. Almendra, porque también voy a hacer otras pastitas de almendra. Voy a tener que utilizar los huevos. Las pizzas. De cuatro quesos. Y yogur de limón desnatado. Bueno, pues las Coca-Cola. Está aquí. En el suelo que se me ha caído. Y agua. Pues eso es todo. Los precios. Bueno, pues como siempre. Está en el Mercadona. Quien va al Mercadona sabe los precios. Ni han bajado ni han subido. Tanto igual o siempre. Bueno, pues nada. Que me despido. Hola a todos. Y antes de ponerme a hacer otra cosa. Pues voy a ver si preparo esto. El tordo este. Porque se me está rompiendo. Mirad. Y antes de que se termine de romper. Le voy a poner. Esta tela. No es igual. Pero bueno. Me va a hacer fuego con. Con los cojines que lleva las sillas esas. Que le hice igual. O sea que. Le voy a poner ahí unos adornos. Pues para que. Y luego este de aquí arriba. Pues lo tengo que hacer igual. Este está muchísimo peor. Pero es que paso de. Es que valen. Valen casi 300 euros. El tordo aquí. Para este patio. Y. Y no. Y hay que aprovechar. Y este. Este es más viejo que este. Este se me ha roto antes. Se me ha roto muchísimo antes. Bueno. Pues voy a medirlo. A ver cuando necesito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que está roto. Pero. No puedo ponerlo todo. Porque si no. Es que no. No gano para. Voy a hacerle unos parches. Los parches. Los parches los voy a poner por fuera. Estoy no. Esto es un pegamento. Un pegamento de contacto. Y esto hay que darle a todo. Se lo van a echar. El cristal. Le voy a poner otra cosa de abajo. ¡Gracias! 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 ¡Una vez que seque! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! bueno pues yo voy a seguir con mi tarea cuando ya lo tenga pegado bueno cuando ya esté cuando ya esté un poco seco ya os digo como lo pego y como queda vale pues venga, está dentro un ratito bueno pues ya para esto pegadito se ha quedado bien fuerte no sé si esto luego durará cuando se empieza a mover pero bueno, de momento está aquí, o menos el mismo tela pero es que es muy difícil de encontrar la tela esta hora porque esto hace ya tiempo que yo que yo la compré y entonces bueno, pero eso no pasa nada porque eso aquí no se va a ver bueno, pues esto tengo esto ahora me queda por arreglar ese y mira cómo está ahí está roto bueno, pues yo lo tengo que que preparar igual o sea que este me va a costar más le prepararé lo que está más roto y lo otro ya lo dejaré para otro año si dura bueno, pues nada está dentro un ratito bueno, pues nada te va a hacer te va a hacer no, pues nada no, pues nada no, pues nada te va a hacer claro